pasajeros de la ruta de la garnacha bienvenidos a bordo nuevamente nos encontramos en la hermosa puebla de zaragoza capital del estado de puebla y anduvimos preguntando dónde comen las mejores chalupas todo mundo nos decía pues hay muchas chalupas por todos lados en el mercado bla 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 así que nos dimos a la tarea de encontrar los fundadores las originales chalupas poblanas y por eso nos trajeron a este corredor gastronómico que se encuentra en la calle de 5 de mayo y 14 poniente porque nos dijeron que aquí 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 se crearon se fundaron se consumieron las primeras chalupas poblanas y la verdad es que muero de hambre así que vénganse vamos a comer estas hermosas cosas vénganse fíjense que nos contaron que hay cuatro lugares donde se dicen los creadores está la chiquita está las carmelitas está la abuelita la verdad es que nosotros hicimos como una pequeña investigación y la abuelita es el lugar donde más tiene documentado que ellos que su abuelita fue la señora fundadora de las chalupas así que vamos a ir a comer ese lugar pero en este corredor ustedes pueden consumir en cualquiera de estos lugares la verdad que está muy bueno y está muy recomendado pero nosotros vamos a ir con el mebe bueno las chalupas son uno de los antojitos tradicionales de puebla y que se consumen especialmente los fines de semana o como comida típica durante la celebración de independencia de méxico este platillo consiste en una pequeña tortilla frita en aceite o manteca sobre la que vierten salsa verde o roja pollo o carne de res de cebrada y cebolla y suelen despacharse en órdenes de cinco o cuatro chalupas muchos aseguran que la expansión de la tradición nació a las orillas del cauce del río de san francisco el cual se ubica en el centro de la capital poblano independientemente de su procedencia las chalupas se han consolidado como un antojito representativo no solamente de puebla sino también de la gastronomía mexicana puesto que se ha convertido también un antojito tradicional los estados de hidalgo estado de méxico distrito federal y guanajuato y a la abuelita la encuentras desde 1920 95 años de tradición y sazón y bueno la verdad ya estando aquí nos dijeron que venir a la abuelita y no comer mole poblano es venir en vano así que tuvimos que entrarle al mole poblano ese maravilloso plato que los poblanos son expertos y la verdad quedamos muy satisfechos a la abuelita la encuentras en estamos ubicados en el paseo de san francisco aquí en puebla en el centro histórico calle 10 norte y bulevar 5 de mayo en un horario y con un costo servicios de 10 de la madrugada a 7 y media de la noche todos los días todos los días normalmente la tenemos con 6 en 48 pesos un mole con pierna y muslo está en 110 pesos así que si vienes a pueblo atraer a todos tus amigos familiares tus hermanos pero ojo no vayas a mandarles un saludo como esta niñita hay que en grave le quieres mandar un saludo a alguien no quieres mandar a tu mami a tu papi a tus abuelitos a tus tíos a alguien a mis hermanos a tus hermanos que le quieres decir a tus hermanos y nada mejor que terminar esta maravillosa comida que con un cafecito de olla con anís y recuerda que si quieres ser parte de la ruta de la garnacha recomiendame un lugar para comer aquí abajo en los comentarios una manita arriba comparte este video con toda la gente que ama la gastronomía poblana pero sobre todo disfruta las maravillosas cosas que pasan en México provechito yo soy Lalo Villar y mientras tanto nosotros seguimos la ruta de la garnacha Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina